Música Tengo que deciros una cosa Yo es que me tengo que despedir de vosotros Porque en una temporada no voy a seguir haciendo vídeos Pero recordad que los vídeos los tenéis ahí O sea que no os preocupéis de nada, ¿vale? Yo voy a seguir estando ahí, pero en los vídeos anteriores Dentro de unos mesecitos volveré Porque un actor siempre tiene que descansar antes de hacer los vídeos Por eso que no me echáis de menos que me tenéis en los otros vídeos Que os guste este que estoy haciendo Y gracias por todo, por escribirme comentarios Os quiero mucho, ¿eh? Espero que me sigáis viendo en los otros vídeos Os quiero Adiós No me echéis de menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!